Tengo otros 6 niveles de experiencia Aquí viene otro fulano en calzones Creo Viene un fulano en calzones a quererme atacar Pero tengo a Clorofilo Y a Cubix que me respaldan Échale bajo su propio riesgo Tranquilo Cloro, tranquilo, relájate viejo Relájate, no hay necesidad de tanta agresión Era un hombre desnudo, por favor Tenle paciencia Hola, ¿Cómo les va? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft, continuando En el punto donde lo dejamos En el episodio anterior, aunque antes de grabar Este video hice un directo, por si te lo perdiste Y quieres saber Que detalle paso que Que no supiste, pues puedes ver el directo Que entras al canal Y ahí te lo vas a encontrar, simplemente dice directo Epsilon, así de fácil Así de sencillo, y detrás de mi Siempre con toda la paz y la tranquilidad Del mundo, está Clorofilo Acompañado de su nuevo compañero El sin nombre, él es el sin nombre Ahorita, no tiene El pobre, ¿Por qué no tiene? No sé, es que no se me ha ocurrido nada Bueno, de hecho sí Ya pensé en un nombre que le puedo poner Me dan ganas de ponerle Cubix A él se va, él se va a llamar Cubix Y el otro se va a llamar Clorofilo ¿Qué tienen de parecido los nombres? No tienen parecido Eso es lo bonito Que los nombres de ellos dos no tienen parecido Mira, hasta esto se ve bonito para la miniatura Creo que esta podría ser la miniatura del video No lo sé Puede que sí, puede que no Bueno, una de las cosas que se perdieron del directo Y que sabrán cómo lo hice Si lo ven Es que si se dan cuenta Mi barra de vida Ya no dice 20 como en el capítulo pasado Ahora dice 22 Porque conseguimos minando Un corazón mágico Y ancestral Que me aumenta un poquito la vida Por lo cual es muy, pero muy bueno Estar explorando las minas Porque te puedes encontrar cosas Bastante buenas como eso, ¿no? Es uno de los pequeños detalles Que puedes conseguir Otra cosa importante que tenemos que hacer Es entrenar a Cubix A Cubix a ver si A ver si llega al nivel de Clorofilo Clorofilo es ahorita nivel 5 creo Sí, es nivel 5 Rumbo al 6 Aunque le falta bastante Tengo aquí unas flores para darle de tragar Porque el pobre creo que se está muriendo Ahí está Sí, de hecho se está muriendo Porque en el directo Sin querer le metí un espadazo Con esta espada La espada poderosa De 19.25 de daño Le metí un espadazo ¿Y saben cuánto le bajé? Dos, dos puntos Nada más Es todo lo que bajé Ese Clorofilo es todo un loco Es un psicópata asesino Lleno de defensa Lleno de resistencia Tiene un arma poderosa Yo te la di Clorofilo Si te acuerdas que yo soy tu amo Que nunca se te vaya a olvidar Porque el día que se lo olvide Sí me anda masacrando La verdad Sí me anda masacrando No quiero que me masacre Mi propia No, no le voy a decir mascota Porque puede que se ofenda Y me asesine En este mismo momento Pero mi amigo Vamos a decir que ellos dos Son mis nuevos amigos No son mascotas Si fuera un perro Pues sí serían mascotas Pero ellos no lo son ¿Qué es lo que vamos a hacer En el capítulo del día de hoy? Número uno Quiero ir a la aldea Porque resulta que durante el directo Fui a echar un vistazo rápido Y no encontré a la que iba a ser mi esposa Por ningún lado Lo que es muy malo para mi Realmente eso es muy muy malo para mi Significa que estoy en peligro de quedarme soltero para toda la vida Déjenme que amanezca Y ahorita bajamos Pero en caso de que no esté ella Que lo más probable es que no esté Porque ya la busqué Realmente la busqué Y no la encontré Para eso llevo esta manzana dorada Que ustedes me dijeron Que sirve para hacer crecer A los aldeanos Si se acuerdan Allá hay una aldeana chiquita Así que bueno La vamos a hacer crecer A ver si a ella le caigo bien De hecho a ella le caigo muy bien ¿Saben? Sería trabajo fácil Simplemente conquistarla y ya Porque a ella de por sí Ya le caigo bien Y hay un pajarraco allá Un pajarraco allá Ahí está muerto Otro más ¿Quién más? ¿Quién más? Dijo yo Nadie Eso Así me gusta Así me gusta que se comporten Vamos Cubix Vamos Clorofilo Ustedes dos Van a irse conmigo Me van a acompañar O sí O sí Y de paso van ¡No! Bueno no me muero Pero Clorofilo No sé qué le pasó A Clorofilo No sé qué le pasó Se andaba cayendo Y estaba apareciendo de la nada Nunca le había sucedido eso Pero Estoy seguro que es culpa de Cubix Lo estaba tirando Creo que quiere el 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 trono para él solo Y está tratando Algo está Algo extraño está sucediendo aquí Tengo mi presentimiento De que Cubix quiere asesinar a Clorofilo Para quedarse con el trono De ser el amigo de Epsilon ¿No? Quiere ser el único amigo que tengo Así que Bueno Está pegando Vamos a ver Vamos a entrenarlos A ver quién es el primero en matar ¿Quién es más abusado? ¿Clorofilo o Cubix? No pues Cubix Cubix Se lo fregó Clorofilo te estás quedando atrás No me decepciones Se supone que tú eres el chido Ey aquí hay un pollo Aquí hay un pollo Aquí hay un pollo Ya se lo sonaron Bien De hecho aquí me encontré La manzana dorada No sé qué habrán matado Los aldeanos Pero La manzana dorada Ya estaba aquí O sea que ellos La consiguieron Ellos son los que la consiguieron Y aquí está la chiquita Hola chiquita Aquí está Tu manzana Que me dijeron Que con esto crece Si no es cierto Pues ya ni modo ¿Qué le doy? Montar a caballo Interactuar Echar manos Contar historia Le voy a contar una broma No Le voy a dar un regalo Dice Pasivo Personalidad Atlético Ven Ella es atlética Le tengo que dar este regalo Y creo que lo único que hice Fue darle Un corazón extra Yo no veo que ella crezca Creo que me estafaron Y Y no crece A ver Select Mons Mons No sé qué Bueno Pues ya le di una manzana A lo mejor con eso crece Porque le apareció Un corazoncito Dorado Y tal vez Y solo tal vez Eso signifique que Algún día voy a regresar Y ella va a crecer Porque aquí no hay nadie Miren Aquí no está Mi futura esposa No está de este lado Tampoco está De este lado Aquí en la biblioteca Donde nos conocimos Creo Mal no recuerdo De hecho creo que no Estoy equivocado Aquí no es donde nos conocimos Pero bueno Estas librerías Me parecen bastante interesantes Así que me las voy a llevar Con permiso señor Espero que no le moleste Yo sé que ustedes son amables Y compartidos ¿No? Son amables y compartidos Y ese señor Estoy seguro Que no lo va a molestar Que me lleve Sus pocas librerías Que tenía No creo que las necesiten ellos Hola señor ¿Qué cuenta la vida? ¿No ha visto a mi esposa? A mi futura esposa por aquí No miren Nada más está ella Que No sé No me cae bien No sé Ella no No siento que sea una buena Candidata para esposa Así que Tendré que esperarme A ver si la niña crece O en dado caso Encontrar una nueva aldea Eso podría ser también Un toque Bueno Esperar a ver si encontramos otra Eso Entre los dos Así me gusta Que sean un buen equipo Y que entre los dos Se los chuten a todos Este tipo me cambia Una de estas cosas Por seis monedas de bronce Estos me dan monedas de bronce Pero yo para que carambas Querría monedas de bronce Si Si tengo un montón Ay Una cosa importante Una cosa importante Que acabo de recordar es Se acuerdan que Allá había perros Pero los huesos Los tengo arriba En la casa Entonces podríamos ir Para Seguir multiplicando Las vacas Número uno Y número dos Para ver si encontramos Un perro Y me lo llevo conmigo Así que Vamos a la casa Vamos a la casa Y si no pues Vamos a rancho No a la casa Porque Si Si me voy a Rancho Alegre Clorofilo Y Kubik Se van a quedar de este lado Y no quiero que eso suceda Así que vamos a la casa Y así es como ellos se teletransportan Hasta donde yo estoy Vean Eh Aquí aparecen Lo sientas Aunque Kubik se quedó ahí Como que Medio bugueado Ahí está Antes no se murió con eso Eh Huesos 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 Es lo que estoy buscando Y aquí están Esto es lo que yo iba a necesitar Creo que a Clorofilo y a Kubik Los voy a dejar aquí por lo pronto Porque son capaces de que matan a mi perro O son capaces de que los matan ellos No me los voy a llevar Porque es bueno estarlos Entrenando poco a poco ¿No? Poco a poco Ah otra cosa que necesito Es el El trigo El trigo para dárselo a las vacas ¿Dónde está el trigo? No tengo trigo Pero tengo estas balas de De heno Y sirven igual que el trigo Creo que si lo pongo aquí se des Si Se deshacen Y ahí tengo trigo Bien Vámonos Listo señores Vámonos nuevamente Hacia la aldea Aldea casa Si Es esta de aquí Y salimos Por este lado Bien Ven que se hace como que de repente Chiquito y grandote El juego Porque Para poderme teletransportar A donde yo quiera Descubrí que tengo que minimizar el juego Así como lo estoy haciendo Oye niña crece ¿Por qué no creces? Puedes irte Sígueme No No quiero que me sigas Todavía eres muy niña No quiero niñas Quiero una mujer Hecha y derecha Así que crece Si quieres algo conmigo Vas a tener que crecer niña Lo siento Lo siento Primero A ver Primero alimentar a las vacas Y después vamos por los perros Y si encontramos enemigos Pues ¿Ahí hay un enemigo? De hecho me está viendo feo De hecho el enemigo ese Me está viendo feo Creo que lo voy a tener que matar Oh ¿Qué le pasó? No pues ¿Quién sabe qué le pasó? Pero De que Clorofilo se lo reventó Se lo reventó El único problema es que no veo a A Cubix ¿Cubix? 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 ¿Dónde está Cubix? No puedo creerlo ¿De veras? ¿Dónde estará Cubix? ¿Lo dejé sentado? Creo que lo dejé sentado Sí, sí No, no te asustes Epsilon No te asustes Yo tengo fe Tengo confianza En que lo dejé sentado Según recuerdo Aunque tengo muy mala memoria Pero Me voy a convencer Ahora mismo De que así fue Como pasaron las cosas Para no sentirme mal Esos que están allá Se ven peligrosos De hecho creo que lo son No sé Vamos a darle uno Dos Y se muere Ok, no es tan peligroso Como yo creía Me pregunto si me matará Vamos a dejar que me pegue No No es nada fuerte Pensé que sería más fuerte Pero no lo es Vamos a Todo como una especie De sandías Verdes Extrañas A esa cosa ya no le voy a pegar Porque ya sabemos Que a ese no lo puedo matar Ahorita por lo pronto Así que Ni para qué hacerle Oiga, que estos no habían tenido un hijo Que ustedes no habían tenido un hijo Digo, a ver Tú niño, come Para que crezcas Grande y fuerte Creo que no quiere comer este Este becerrito No quiere No quiere comer el becerrito Entonces Vamos a buscar a los perros Que según recuerdo yo Estaban por esta zona Sí, ¿no? A ver Voy a quedarme callado un rato Porque puedo escuchar sus ladridos Si me callo Una cabra De hecho dos Ah, de hecho estaban junto a las cabras Sí A ver, vamos aquí por donde están las cabras Y escucho que comen las cabras Y hay más enemigos de aquel lado Ay, esos enemigos Tan mal que me caen A ver, venga, usted Usted, venga Lo quiero provocar Quiero que me golpee Quiero ver qué tan valiente es Pégueme Pégueme Mira, se están peleando Cabras locas Se están peleando ¿Dónde están los perros? No manches No me digan que justo cuando vengo por un perro No están por ningún lado No me vayan a decir Que justo cuando por fin vengo por un perro No aparecen por ningún lado Ustedes se merecen morir, eh Toma Échatelo, clorofilo Bien Suénatelo Suénatelo No puede contra ti No, este tampoco puede ¿Ve? No le bajan nada, clorofilo Ese clorofilo es tremendo No le bajan absolutamente nada La cabra igual Estaría bien tener una cabra de mascota Pero no dropean algo que me interese Así que No le veo caso a llevarme una cabra Yo lo que quiero son los perros Pero Si no están de este lado Me voy a adentrar un poquito más Están por donde está Por donde quité los árboles Y si no están A lo mejor desaparecieron Si De hecho creo que es por eso, eh Desaparecieron porque quité los árboles Y Y bueno Al quitar los árboles Creo que ya no spawnean aquí Así que me voy a adentrar un poquito más en el bosque A ver si donde hay árboles Aparecen Los lobos Toma, puerco Mátalo, cloro Anda Quiero que entrenes Quiero que subas a nivel 5 En este Digo, a nivel 6 En este capítulo tienes No te escondas, puerco No seas cobarde Cloro Cloro Tamaque ¿Qué le pasa? Ven, teletransportate de este lado Eso Ahí está Pégale Pégale al puerco Eso ¿Ves? Qué fácil ¿Qué nivel llevas? Ya está a punto, eh Está a punto de subir a nivel A nivel 6 Si lo logro subir de nivel chido Creo que podemos Mira, aquí está esta cosa Que se teletransporta Pero tengo a cloro Que me defienda Así que No me preocupo por eso ¡Eh, cloro! Suénatelo Que me está pegando Es algo de provecho Clorofilo Porque siempre Es cuando tú quieras ¿Verdad? O sea, no es cuando Yo te lo digo Es cuando a ti se te pega Tu regalada gana Que les vas a pegar a ellos ¿Perro? ¡Perro! Sí, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Perro, dime que eres bueno Por favor, dime que no eres Un perro sonriente Un smile.dog No, no lo es No lo es Toma, come ¿Y tú? ¿Y tú? Tú, 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 perrito Ven, toma, come Bien ¿Quién más? ¿Quién más? Se está haciendo de noche Esto es peligroso Este ya es mío Este no Vámonos Toma, come Bien Tú te paras Tú te paras Aquí está, míralo Pues, ¿qué andaba haciendo este mono? ¿Quién sabe dónde andaba? Mírenlo Ya apareció de la nada El Cubix No sé por qué Y la verdad Ya ni me interesa Pero el asunto es que Cubix Ha regresado El hijo pródigo Volvió a aparecer En dónde estaba No lo sé No tengo ni la más mínima De las ideas Pero gracias A los dioses de Epsilon Que está sano y salvo Si les dije Yo tenía fe The hunt for blood Has begun Eso es malo Cuando dicen que la cacería Por sangre ha comenzado Es una muy, muy mala señal Las cacerías Las cacerías por sangre Suelen ser muy sanguinarias Así que tenemos que Largarnos de aquí Tengo que iluminar esta zona También para que no los maten tanto Porque como no tienen Bien iluminado aquí Por eso los andan matando A cada rato señores Por favor Aprendan algo Si no iluminan bien su pueblo Obvio que los van a masacrar Yo voy para acá Me voy para mi casa Porque es ahí donde guardamos A Clorofilo Y a todos los demás Bien Llegamos aquí Volvemos a hacer grande esto Digo si se está haciendo grande Tengo mis dudas Acerca de que Si esté Haciéndose grande esto Y creo que sí Bien Todo está saliendo Perfectamente bien Clorofilo ha regresado El bloquito ha regresado Los que no vinieron Fueron los perros Y no sé por qué Perros Perros ¿Por qué no vienen los perros? ¿Qué pasó? Los perros deberían haber venido ¿No son capaces De venir hasta acá? ¿De veras? Estoy demasiado lejos De ellos Uff Entonces Voy a Definitivamente Tengo que hacer algo aquí Para comunicar el pueblo Porque estoy batallando Siempre con esto De las teletransportadas Y aparte estoy gastando Un montón de Flu Powder Que es valioso Es muy valioso para mí Y no puedo andarlo gastando Allá abajo hay un pecesote De esos asesinos Y me preocupan mis perros Pero confío en que estarán bien Mientras yo no esté allí Wow Otra vez me dieron velocidad Mientras yo no esté allí Creo que no habrá Quien los ataque Así que Por eso No hay problema Vamos a dormirnos Y creo que le tengo que poner Una armadura a Cubix Porque A él si le bajan un montón de vida Él no aguanta demasiado ¿Qué nivel eres? Es nivel 2 apenas Míralo Cosita Cosita es tan débil Tan débil y tan pequeño Recuerdo como si fuera ayer Cuando Clorofilo también era tan pequeño Y tan indefenso Y tan inocente Mira ¿Quién está ahí? Orochimaru Orochimaru ¿Te portaste bien? Espero que sí Espero que te hayas portado Muy muy bien Ven Sígueme Sígueme Tú vienes conmigo Vamos a venir aquí Para llevarnos un poquito de hierro Que lo vamos a ocupar De hecho aquí tengo Un stack de hierro Y tengo otro más de hierro Tengo muchísimo Hierro Ahora sí tengo Bastante gracias al directo Que grabamos Estuve Obteniendo bastante Aquí tengo mucho limonite Vamos a poner aquí Este Y de este lado Para que rinda más Vean Esto es un pequeño Tip Para que rinda más Esto Se necesita Ay pero esto es carbón Vegetal Esto se hace con carbón Del normal Y no funciona Con el vegetal Bueno ni modo Vamos a hacerlo así Creo que eso alcanza Para Para cocinar Todo este stack De hierro De todos modos Ahí tengo unos lingotes Ya listos Para Para utilizarse Que son estos Los tengo convertidos en bloque Para que no ocupen Tanto espacio Pero así está la cosa El amatista También tengo que convertirlo El rosite También tengo que convertirlo El oro rosa No El Esto que es Limonite No El limonite No El oro Sí Que otra cosa Tengo que cocinar Vean Estas son cosas Que conseguimos En el capítulo pasado Estos de amatista Estos chiquitos De No de hecho El amatista No Estos de citrine Y estos de peridot Y estos de topaz Los conseguimos En el capítulo Bueno no en el capítulo En el directo En el directo Que Que les comenté Al inicio del Del video Ahí es donde conseguimos Todo esto Aquí ponemos El oro Aquí ponemos El amatista Y aquí Ya no tengo más A ver Aquí tengo más carbón Bien Ponemos esto Y aquí vamos a cocinar El rosite Que eso se encargue Del rosite Me preocupa Que como estuvo Un rato encendida La La No No pasó nada Me preocupaba Me preocupaba El hecho De que como estaba Encendida La La chimenea Con fuego Normal Se fuera a quemar La parte superior Como siempre ocurre Vean Tengo 6 niveles Si los guardo Y luego quito todo Tengo 22 Wow Encontré una forma De conseguir Experiencia mejor Creo Creo que esta es Una mejor forma De conseguir experiencia Tenía 18 Más 6 No De hecho No Creo que estoy equivocado Creo que funciona Igual Bueno La cosa es que Me voy a llevar Esta experiencia A ver No la saqué Me voy a llevar Esta experiencia Para Ver si le puedo Aumentar un poquito Los encantamientos A mis armas Por ejemplo El arco Tiene irrompibilidad Tiene poder 3 Le puedo subir A poder 5 Wow Irrompibilidad 3 Bien Y ahí se me acaban Mis 22 niveles Nada más en eso Yo que quería ponerle A la espada Pero la espada Ya tiene su poder A tope Tiene Afilado 5 Que es Ya lo más que puede Tener de poder Encantar Si lo encanté Irrompibilidad Si ya está Poder 5 Irrompibilidad 3 Bien Ya con eso El arco va a durar Mucho más Sin tenerlo Que está reparando A cada rato Y además Eh Además va a hacer Mucho más daño No sé cuánto Haga de daño Igual lo probamos Con Orchimaru Akari Orchimaru Bájate La cosa era probar contigo No que te subieras a mí A ver Vamos a ver Qué tal va el hierro Porque no sé si con esto Me alcance No estoy seguro De que con eso Me voy a alcanzar Pero igual ya con esto Sí Ya lo único que necesitaría Son flores Y las flores Las tengo por Este lado Creo que con estas basta De hecho Yo creo que ya me voy a llevar Las Las mejoras hechas Miren Esto era así Se ponía esto acá Se ponía esto por acá Oigan En la mejora de tier 2 Es la mejora de tier 2 No me alcanza para el tier 3 Aunque tengo obsidiana En la casa Entonces vamos a la casa A ver si tengo suficiente allá Entonces no necesito el hierro Olvídenlo Bueno me lo voy a llevar Para tener hierro en la casa Y no estar haciendo viajes A cada rato Por busca de hierro Y esas cosas Bueno Así lo hacemos Maximizamos esto Bien Uy Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Oigan aparecieron los perros De la nada De la nada salieron mis perros Qué onda Qué onda con ustedes Qué andan haciendo A ver Vengan para acá Vengan Necesito que vengan ustedes ¿Quieren carne? No No esta no les gusta Les gusta esta Esta es la que les gusta Vengan para acá ¿Quién los que ye? ¿Quién los que ye? Venganse para acá Con papá Ey Cubo Quietos Siéntate Bien Siéntate Y Tú deja de estar Este se va a llamar saltarín Porque Está todo loco Mira nada más Qué bonitos perros Creo que la miniatura No van a ser clorofilo Y A ver Si los empujo para allá Necesito acomodarlos Voy a acomodarlos Para tomarles una foto Tienen que aparecer todos Como una familia Tienen que ser como Una gran familia feliz De hecho tengo por aquí Lápiz lazuli Si agarro el lápiz lazuli Eh Puedo Puedo pintarles De color su collar Miren Azul 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 Si Para que no se vean Tan comunes Igual ya después Se los pinto De un color Diferente a cada uno Pero mientras tanto Vamos a ponerlos ahí Que estén juntitos Como una gran familia feliz A Cubix Le voy a poner su mejora Ya de una vez Pues si Ya Chinmarine Se merece su mejora Se la ganó Mira Míralo Se ve bien Se ve bien Me gusta Me gusta Va a ser resistente al fuego De hecho va a ser inmune al fuego Aunque no estoy seguro Creo que necesita el tier 3 Para ser inmune al fuego Vamos a craftearlo de una vez Ya que estamos aquí Hacemos esto Ponemos esto acá Y tenemos este Y luego Ponemos esto Le ponemos el tier 1 en medio Y se hace tier 2 Y no me alcanza Me lleva la que me trajo ¿No? ¿De veras? No No tengo bloques suficientes Lo siento Lo siento mucho Querido Cubix Pero así te quedas Así te quedas por hoy Ya más adelante lo haremos ¿No? Voy a ponerles una antorcha aquí Porque está medio Les falta algo de iluminación Ahí están Míralos Como toda una gran familia feliz Mi jauría de lobos Tengo mi jauría de lobos perros Y tengo a Colorofilo Y tengo a Cubix Los nuevos miembros de la familia ¿Qué tal? Ya va creciendo esto Poco a poco Vamos a quitar la antorcha esta Que se ve fea En medio de mi sala Necesita algunas mejoras mi casa Como una sala por ejemplo No tengo mesa No tengo sillones De hecho no tengo ni siquiera habitación Mi cama está en medio de la nada Porque mi cama la quiero poner En el segundo piso Pero pues eso será cuando termine El segundo piso lógicamente Ahorita por lo pronto los perros Y yo si no me los voy a llevar a la batalla Porque ellos no son como Clorofilo y como Cubix O sea ellos no suben de nivel Ellos si los matan Aparte si los matan No se regeneran Cubix y Clorofilo Como sea si se mueren Los puedo regenerar Pero a los otros no No tengo suficientes flores aquí Creo que tendremos que ir a A la batalla Me los voy a llevar a la batalla De paso vemos si la niña ya creció Y No hay más flores No hay más flores ¿A quién curo? ¿A Cubix o a Clorofilo? Creo que Clorofilo todavía aguanta bastante Así que esto se lo voy a dar a Cubix Cubix Espérate Te voy a dar de tragar No estés corriendo a lo menso Por todos lados Tiene 27 de velocidad Es más rápido que Clorofilo No No olvídenlo Es mucho más rápido Clorofilo Tiene 13 de daño Lo cual está bien 20 de defensa Que es lo mismo que tiene Clorofilo Ojo ojo eh Le da muchísima defensa a esta La obsidiana Y la salud tiene 20 Pues Si tiene lo mismo que Clorofilo Entonces no habrá que defenderlo tanto eh Teniendo la misma salud que Clorofilo No necesita mi No necesita de mi ayuda Esta comida La voy a guardar Porque no sé todavía para qué sirviera esta sandía Pero la vamos a guardar Aquí hay otra flor No la había visto Esta la ponemos acá Bien Vámonos Ahora sí vámonos señores Nada más no se me mueran como hace rato No se estén empujando Como lo estaban haciendo hace rato Por favor Porque van a provocar que yo también me vuelva a caer Como hace rato Y no quiero No quiero que eso ocurra Vámonos Equipo al ataque Equipo al ataque Y si nos encontramos un tercer bloquecito Será Mira los están muriendo ¿Por qué están haciendo eso? ¿Por qué están haciendo eso? No lo sé Pero bueno yo encuentro No lo hagas Cloro Clorofilo ya se mató Y Cubix también Les acabo de dar vida Y se lanzan a la muerte sin miedo ¿Están tontos o qué les pasa a ustedes dos? A ver niña ¿Dónde estás? Necesito ver que ya creciste Para consolarme Por las tarugadas de estos dos Mátenlo Mátenlo Eso Cubix Eso Es el que quiero que mate Para que suba de nivel Bien Míralo el Cubix ¿Eh? ¿Quién lo viera tan asesino? ¿Quién lo viera tan asesino a Cubix? Nos llevamos esta flor Nos llevamos esta otra flor Vamos a dárselas a Cubix Ya de paso Ya que estamos aquí Porque es el que menos vida tiene Ay Aunque Clorofilo ya también está petando Ese no Porque ese como ataca a distancia Los puede estar atacando Y ni siquiera va a dejar que se le arrimen Así que ese me deshago de él Manualmente Las vacas Necesitan seguirse apareando Para ser felices Aunque no tienen ganas ahorita Ahorita no tienen ganas de picar Yo por lo pronto Tengo que venir aquí Vamos a ver si aguantamos Una noche en el pueblo Vamos a tratar de pasar la noche en el pueblo A ver si puedo proteger a los aldeanos Digo Si no puedo yo solo por lo menos Entre Cubix Clorofilo Y yo Debemos poder ¿No? Clorofilo y Cubix son como Como dos compañeros Igual de fuertes que yo Aunque Clorofilo ya es Incluso más fuerte que yo Es incluso más poderoso que yo Así que no No hay que subestimarlos Para nada Niña ¿Dónde estará la niña? ¿Dónde estará la...? Miren aquí hay otra señora Pero esta tampoco me... Oh Se van a su casa inmediatamente Yo vi a alguien por la ventana Pero no era la niña Los únicos que se quedan afuera Son los... Los caballeros Entonces ¿Cómo es que mataron a mi futura esposa? No entiendo Se supone que debía Debía haber estado Dentro de su casa No, mira La niña no crece Me mintieron Me dijeron que crecía con manzanas doradas Yo le di click derecho con la manzana dorada Y no creció Entonces Se la di como regalo Igual no tenía que dársela como regalo Había otra forma De hacerla... De hacerla crecer Pero bueno En fin Eso ya es historia Para otro día Ahorita me voy a equipar esto Vámonos así Vamos a conseguir más flores Para darles de tragar Por si les bajan Un poquito más la salud Ahorita me van a echar la mano ellos para matar Ellos son los que me van a ayudar A matar ¿Quieren flor? ¿Quieren flor? No quieren flor, ¿verdad? Ahorita no tienen ganas de flor Vamos a iluminar toda esta zona Para ver bien a los enemigos Que se vayan arrimando Y vamos a agarrar todas las flores Que nos vayamos encontrando en el camino Porque creo que ya están escasos De comida Debe haber alguna otra forma De darles de comer Nada más comen flores No comerán zanahorias Algo que pueda llevar un stack completo Para poderles estar dando de comer Porque esto de estar farmeando flores Es demasiado Cansado Y es demasiado incierto Porque no las puede sembrar Tienen que aparecer aleatoriamente Entonces Llega un momento en el que se terminan Y necesitas poner huesos Para Para recuperar flores Entonces no sé No me gusta del todo Ten, traga, 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 traga Bien Traga, traga No, él ya está máximo Nada más le falta a él Ya están al máximo los dos 20 de vida 18 de vida No es cierto, clorofilo ¿De veras? ¿Me estás diciendo que Kubik's Tiene más salud que tú? Entonces eso quiere decir que Pero lo que tiene el clorofilo Es mucho más daño Eso sí Y velocidad O sea La ventaja de la armadura de hierro De clorofilo es Que le da, creo, más velocidad Y más daño Pero esta le da mucho más defensa Y mucha más salud Siendo nivel 2 Kubik's No me imaginaba Que llegara a ser tan poderoso ¿Qué es eso que está allá? ¿Será fuerte? ¿Eso que está allá ¿Será poderoso? No lo sé Pero lo voy a averiguar Míralo Se ve gordo Se ve gordo Si está gordo debe ser fuerte, ¿no? Suénenselo Entre los dos Eso Bien hecho, equipo Bien hecho ¿Cuánto te bajó de vida, cloro? Pues sí le bajó un cacho, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Quién me está dando? ¿Quién me está dando? ¡Eso, cloro! ¡Bien! Así me gusta mi equipo, ¿eh? Así me gusta Que ustedes se lo suenen Yo ahorita por lo pronto Lo que necesito Es estar comiendo nada más Lo de matarlos Se lo voy a dejar a ellos Yo como que les voy a tanquear Los golpes Pero lo que quiero Es que ellos suban de nivel Así que vámonos así Avanzando Avanzando Aquí hay otro gordo de estos Vamos a hacer que le peguen ¡Suénenselo! ¡Eso! ¿Por qué? ¿Dónde está Cubix? ¿Eres tan lento, Cubix? ¿Eres tan lento? La armadura de obsidiana Te pesa, ¿verdad? Te pesa Este paso clorofilo Es el que los va a masacrar a todos Y Cubix no va a subir de nivel Pero está bien, está bien Por ese lado está Ese no sé si sea Buena idea pelear contra él Bien, sí Sí se puede pelear contra él No hay problema Péguenle Péguenle ¡Eso! ¡Suénenselo! ¡Eso! ¡Bien! Bien, no estaba seguro De si era buena idea Porque como le vi las espadas arriba No estaba seguro De si era inmune A mis ataques o no Este va a llegar Una presa más para clorofilo Y digo para clorofilo ¡Ah, no! Esta vez se los chutos ¡Bien hecho, Cubix! Bien, ya vas aprendiendo Ya vas aprendiendo la maestría ¿Qué? ¿Y mi antorcha? Aquí está Aquí está mi antorcha A ver Nivel 2 No, este Creo que necesito sentar un rato a clorofilo Allá veo un lobo Pero es un lobo normal Bueno, no es un lobo normal Más bien Es un lobo asesino No sé si sea un hombre lobo O sea un lobo cualquiera Pero de que es malo Es malo Allá veo un pajarraco Volando en la inmensidad Y le tengo que dar un flechazo Para que se caiga Porque si no Él me lleva volando a mí Y termino muriendo Bien, hasta ahorita Cubix se ha defendido bien Clorofilo lo está haciendo Excelente Ya subió a nivel 6 De hecho Ya tiene 41 de velocidad Sigue teniendo la misma salud de siempre Tiene más daño, creo Clorofilo va mejorando Cada vez se va haciendo más poderoso Bien por clorofilo Bien por él Vamos a tener unas florecitas acá Para darle a clorofilo Que es el que se ha estado desgastando Y vamos a seguir avanzando A ver si también encontramos Más flores Porque Ya Clorofilo ya está dando las últimas Y esta zona ya está pelona De flores Ya no encuentro por ningún lado Ah si la aldea Vamos a ver si no spawnean Bueno o sea aquí les digo Que la última vez salió Un hombre lobo Y de hecho me sorprende Porque son las 12 de la De la mañana Aquí en Epsilon Y no hay enemigos Deberían estar apareciendo Un montón de enemigos Muy poderosos Y no sale absolutamente nadie Mátenlo Todo sobrecelo Eso Justo el que quería que matara Bien Bien hecho Cubix Te vas defendiendo bien Necesito que aumentes De nivel lo suficiente Como para que Cuando me tope Con enemigos muy chetados Ustedes sean los que me defienden Los que me defiendan Hagan el baiteo Mientras yo los distraigo Ellos les tienen que pegar Híjole estas cosas Creo que explotan Creo que explotan Así que no conviene Que los maten Ah caray que no explotaban Pensé que explotaban Según yo recordaba Que esas cosas explotaban Pero creo que siempre no Siempre no explotan Este si lo mato Oh me dejó ciego Pero Clorofilo lo mata Bien Bien Eh Nada de dejarme ciego papá Nada de dejar Zombies De veras Es la primera vez que encuentro Ese lleva una espada Este mono lleva una espada Y yo tengo una espada Con Con fortuna Digo con saqueo No me la dropeo Wow Me hubiera encantado Que me dropeara esa espada Porque no se ni siquiera De donde Amiga o enemiga Enemiga Ok suénensela Me pegan bajo su propio riesgo Eh Me quieren pegar Ok Péguenme Pero bajo su propio riesgo Porque aquí tengo Una banda que me respalda O sea Ustedes no están aquí Pero en su lugar Está Clorofilo Y está Cubix Que me defienden Como en GTA Cuando alguien me ataca A todos ustedes Se le avientan encima Pues exactamente Lo mismo hacen Clorofilo Si alguien me ataca Ellos se les van a Es la banda ¿No? La banda que te respalda Oigan en serio Es la primera vez Que veo zombies No había visto zombies En Epsilon ¿O si? No No recuerdo Mi mente no tiene un recuerdo De haber visto zombies En Epsilon Es la primera vez Que los vemos Y bueno Yo creí que no existían Pero parece ser que si Y uno de ellos Tenía una espada Que se veía muy buena Pero desgraciadamente No me la dropeó Yo hubiera esperado Que me la dropeara Pero por más que me esforcé No sucedió Ese pajarraco de allá Lo voy a matar No voy a hacer que se lleve Volando a mi Clorofilo O a mi Cubix Y entonces Si me veo en problemas Atínale Ahí está Perfecto Vámonos ¿Quién más? ¿Quién más? Enemigos Uy Estos si se ven pesados Primero me voy a echar Al Hobbit Ese que está ahí Goblin No sé que sea Y ya muerto ese Ahora si nos reventamos A estos Miren Estos Lo que hacen es darme debilidad Pero Clorofilo se los echa Bien Uno más Uno más Bien Otro más Otro más Suérenselo Entre los dos son un desastre Es que me dan lentitud Ellos me dan lentitud Si me ven Vamos a echarnos Ese pájaro que está ahí arriba Ese pájaro que está ahí arriba Ahí está Bien Buena la puntería Buena la puntería La voy mejorando cada vez Cada vez más Experiencia Experiencia Ya tengo otros seis niveles De experiencia Aquí viene otro fulano En calzones Creo Viene un fulano en calzones A quererme atacar Pero tengo a Clorofilo Y a Cubix Que me respaldan Échale Bajo su propio riesgo Tranquilo Cloro Relájate viejo Relájate No hay necesidad De tanta agresión Era un hombre desnudo Por favor Tenle paciencia Tenle paciencia Quería robarme mis pantalones Digo mi camiseta Era todo lo que él quería Nada más Calor Calor era lo único Que él necesitaba Estos pacarracos Tengo que deshacerme de ellos Ah ya desapareció Por su propia cuenta Bueno Sabe lo que le conviene Viene el pollo Viene el pollo Pégale Eso Clor Si lo mataste No si lo mató De un solo espadazo Aquí viene otro pollo Aquí viene otro pollo Aquí viene otro Suénenselo Bien Bien Oigan a pesar Me sorprende que a pesar De que me haya dejado ciego La cosa esa Y que no tengo Y que tengo los shaders equipados A pesar de eso Fui capaz de ver Eso si Si que me sorprende Eso si que me sorprende Clorofilo Ten necesitas tragar Come Y ya no hay más flores Por esta zona Y hay unos comerciantes No se ve que sean comerciantes De hecho creo que son los mismos Con los que hablé hace rato Que lo único que hacían Era darme Monedas de bronce Así que no me preocupo mucho Por eso Ya está amaneciendo Ya está empezando a amanecer Y logramos defender La aldea De enemigos pesados Muy bien eh Muy bien por nosotros Que logramos defender Esta aldea Chútate Eso Entre los dos No hay enemigo Que pueda conmigo ya Teniendo a Clorofilo Y a Cubix Respaldándome No hay enemigo Que pueda con nosotros Hemos sobrevivido Una noche Ese era el reto Ese era el reto señores Sobrevivir A una noche Con la banda Respaldándome Y lo hemos logrado Y veanlos No han sufrido casi nada eh Casi No hay nada Que les puedan hacer Son casi inmortales Estos tipos Así que Bien por ellos Bien por Clorofilo Bien por Cubix Se han sabido defender Bastante bien Estoy orgulloso de ellos Orgullosísimo Son como los hijos Que nunca tuve Ahora Como los hijos Que nunca tuve en Epsilon No de hecho si tuve dos Y una que nunca nació De hecho si nació Pero Pero nunca creció La dejé guardada En un cajón Si no vieron Epsilon 1 Tienen que verlo eh Creo que Epsilon 1 Fue el rey de los fails Tienen que verlo Porque estuvo buenísimo Este me da Me da coraje verlo Así que lo quiero matar Y a esos también Y a ese también Y a ese también Y todos los que aparezcan Nos voy a matar Me caen mal Me caen mal Porque están en la lava Aparte Cubix Cubix puede contra ellos eh Cubix puede muy bien Contra ellos El se puede meter A la lava De hecho Ah por cierto En el directo que hicimos Conseguí una gema Que si la Logro Logro hacerme una armadura De esa gema Me va a dar Inmunidad al fuego O resistencia al fuego Creo que resistencia al fuego Es lo que me da Pero de todos modos La resistencia al fuego Está Está bastante bien eh Es algo muy bueno Que yo Necesitaría En algún punto Estoy matando estas cosas Y no sé ni para qué Si no puedo Wow si puedo Si puedo Olvídenlo Iba a decir que ni siquiera Iba a poder recoger la experiencia Pero Gracias a esa velocidad Que me pusieron No no Vámonos 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 señores Vámonos No no te quemes cloro Bien Bien Salvamos al clorofilo Salvamos al clorofilo Vámonos Lárguense de aquí Lárguense de aquí Yo me los chuto Me los chuto Eso 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 A ese de ahí A ese de ahí Eso Ah por qué Oye creo Ah es que le estoy dando Los flechazos A ver clorofilo Si sabes que deberías Estar tú pegándole esta cosa No Yo no soy el que debería Estarle pegando Serían ustedes Creo que necesitan un arco ¿Se les podrá dar un arco? Si les pudiera dar un arco Sería la onda Este arco no se puede De hecho me han estado diciendo mucho Que por qué no le doy una espada de rosite a clorofilo No se puede Ya lo intenté No se puede Lo único que se le pueden dar son armas originales de Minecraft Así que como la espada de rosite pertenece a un mob No se le puede dar a clorofilo Y obviamente tampoco a cubix Así que nos tendremos que conformar con darles espadas de hierro O de diamante Igual las de diamante ya cuando me sobren Se las voy a dar Recuerden que hay una banjón submarina Que no hemos explorado Y en ese lugar puedo encontrarme un montón de diamantes Bastantes Un stack entero de diamantes Así que tenemos que ir En próximos episodios Ya teniendo el respaldo de clorofilo Y de cubix Creo que puedo hacerlo Nada más falta subirles un poquito el nivel Pero si lo hacemos Todo saldrá excelente Yo por lo pronto Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario aquí en la parte de abajo Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Me encanta este arco Y ahora que está súper poderoso No hay quien pueda con él Contra este arco No hay quien pueda No lo hay Hay enemigo que pueda sobrevivir a esto Hasta me da miedo disparar Porque si le llego a dar a clorofilo A... A cubix Los puedo masacrar Entonces Hay que irnos con cuidado Con mucho cuidado Mira Otro aspirante A aumentarle el nivel a clorofilo Bien Bueno Cubix Bien Excelente Cubix Excelente Me lo voy a tener que llevar solito Para entrenarlo a él Nada más Ya subió a nivel 3 Muy bien Muy bien Esto está mejorando cada vez más ¡Gracias!